Sin mostrar mucha alegría, el alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Segarra, manifestó que el veredicto final de la Corte Internacional de La Haya es un fallo dividido. Argumentó que el resultado del diferendo no favorece a la pesca peruana, mas y a la de Chile, al precisar que el más recuperado está después de las 80 millas. Pero ustedes ven que no hay una situación de alegría, como hubiera sido si es que el fallo hubiera sido favorable al Perú. Como yo les dije anteriormente, no hay una situación ni gana Perú, ni pierde Chile. Por lo tanto, es un fallo bastante dividido, bastante cuestionable. Por lo tanto, hay que analizar a profundidad los documentos, el fallo, para ver realmente hasta dónde favorecen algo a Perú y hasta dónde desfavorecería a Chile. Pero de primera intención, el fallo no es lo que nosotros esperábamos. El burgo maestre afirmó que una vez el presidente de la República, Ollantumala, tenga en manos el documento que emitió el Tribunal de Justicia Mundial, los analistas peruanos revisarán a profundidad los artículos que nos desfavorece. Bueno, ustedes saben que hay expectativa, porque la mayor parte de gente lo mira por televisión y está ahora, seguramente los analistas, estarán viendo, desmenuzando el fallo en los articulados correspondientes y veremos ahí, de repente hay algunos artículos que van a favorecer al Perú, pero en el contexto general yo creo que ven ustedes, hay todavía una desazón que definitivamente es comprensible. Asimismo, no descartó en mantener una reunión con el mandatario peruano y los demás alcaldes de todo el Perú, en especial de la región de Tacna, con el objetivo de que todos estén informados de las decisiones que tome el gobierno central, ante una situación de ámbito nacional. ¿Una reunión con el presidente de la República para analizar estos temas? Yo creo que en cualquier momento se tiene que dar esto, porque bueno, es un problema nacional y el problema nacional creo que estamos inversos todos los peruanos. ¿Una reunión con los inconvenientes para que ustedes puedan escuchar el fallo en la plaza de armas? Sí, ha habido fallas técnicas, definitivamente, que bueno, escapan seguramente al control de los técnicos, bueno, pero de todas maneras se ha escuchado ya la parte final, que es la más importante, con mucha claridad. Ante estos inconvenientes técnicos, pidió disculpas a la población arequipeña que asistió a la plaza de armas de la ciudad y que muchos tuvieron que retirarse debido a que no era visible lo que pasaba en la corte. Gracias por ver el video.